...que se siente muy orgulloso de sus curvas, así es que vamos a escucharlos. Creo que te prefiero de Nero. Y yo también. Primero el maquillaje. Me respetas a todas las niñas por las maquillándose diariamente. Y los tacones. Los tacones. La media de 20. ¿Puedes hablar a Johnny? ¿A Keyman? A ver si nos contesta a ver a qué va a salir. Porque en el tiro los tacones han sido más interesados. Y la cuestión es de interondar así como un pie. Como un registro. Yo te veo, no sé, muy caderonzola. Muy bien dotada. Las piernotas y las caderas. No cualquier, no sé. Hay que ir para aquí y para llevar. Inclusive en el pico de transformación.